Me tocó ir dos veces este día a Metapan y cuando venía la primera vez por allá a la orilla de la calle estaba un muchacho que yo lo conozco desde hace tiempo pero pues no sabía el por qué este muchacho siempre pasaba en la calle pero bien que ahora sentí en mi corazón darle un par de dólares y se los di y lo que les quiero decir es que pues cuando yo llegué a casa noté que tenía que regresar de la sin remedio a Metapan y agarro camino de vuelta ese muchacho yo lo encontré ahí en Tahuilapa cuando yo regresé a Metapan ya estaba en Metapan con el dinerito que yo le di ya se había ido a buscar su pues la adicción que él tiene la cual no me interesa yo le di el dinerito y y que haga lo que quiera con él pero por qué les estoy contando esta situación se las estoy contando porque muchas personas me han estado escribiendo a raíz de un video que yo subí contando parte de las cosas que yo viví cuando era borracho entonces quiero comenzar con esto imagínense este muchacho yo me fijé en los zapatos que andaba llevando no lo quiero menospreciar pero es necesario que les cuente para que ustedes se hagan una idea yo me fijé en los zapatos que andaba llevando bastante rotos su ropa bastante sucia no les voy a decir cuánto le di pero con lo que yo le di le hubiera alcanzado para un par de zapatos bastante buenos y por curiosidad lo seguí no porque me interesara donde gastar a lo que yo le di sino que a mí me llama la atención estos casos porque yo soy un sobreviviente gracias al amor de dios de todas estas cosas y lo seguí y si efectivamente pues él fue a comprar sustancias nocivas y de verdad que me hizo devolverme en el tiempo cuando iba hacia lo mismo yo pedía a la gente que conocía y a la que no conocía pero a la que conocía le pedía con más con más entusiasmo y era dándome el dinerito y para la cantina o donde quiera que estuviera entonces he recibido muchos mensajes en estos días de personas de méxico de honduras guatemala de acá mismo el salvador me han estado escribiendo de eeuu incluso me escribieron de argentina preguntándome que si como logré vencer mi adicción al alcohol y sinceramente es un poco complicado tratar de explicar esto porque muchas personas no creen en dios y se respeta para empezar y pero por qué digo que se me hace difícil se me hace difícil porque la dejada de tomar en mi caso radica en mi en mi creencia en dios que a pesar de todo a pesar de ser una persona mala y blasfema y pecadora ruina inútil todo lo que ustedes quieran yo a pesar de eso yo tengo una creencia en dios que es tan fuerte pero tan fuerte que les digo estaba en situaciones difíciles y yo en vez de en vez de bueno a veces quizás tal vez hasta es renegado pero no es renegado de dios sino que renegado quizás de de la situación en la que estoy entonces explicarle a una persona que no cree en dios que dios me sacó de la adicción es bastante difícil y varias personas de las que me han escrito efectivamente no creen en dios entonces se vuelve un se vuelve un círculo vicioso porque yo estoy convencido que dios me sacó a mí de la adicción pero como le explico a una persona que no cree en dios eso o sea para él no tiene sentido el otro día incluso una persona se enojó porque yo le dije que yo no había ido a ningún grupo de esos de alcohólicos anónimos ni ninguna cosa de esas yo le dije que a mí dios me había ayudado y me ofendió bueno no me ofendió me maltrató pero que te maltraten y a que te ofendan hay mucho mucha diferencia a mí me pueden pasar maldiciendo todo el día pero si no me tocan las cosas que me ofenden no importa este muchacho se enojaba conmigo pero no son de los que me han escrito ahorita sino que antes y me decía que ser una p es una pensar que algo que no existe me decía te va a sacar de del vicio y le decía yo y él me decía para eso están los alcohólicos anónimos para eso están las instituciones que no es que yo le dije y usted le digo yo ha ido a esas instituciones si yo he sido parte de alcohólicos anónimos y cuánto tiene de no tomar a vez que a mí no me ha funcionado me decía vaya le dijo sabe que le dije cuídese mucho ya no ya no podemos seguir hablando no estoy en contra yo de las instituciones que ayudan contra el alcohol contra el alcoholismo son buenas a muchas personas les sirven en mi caso yo no acudía ninguna ninguna cosa de esas primero porque acá no hay no porque les voy a ser sincero cuando uno anda en la situación porque yo andaba en situación de calle y andaba peor que un homeless y andaba peor porque yo si tenía donde dormir pero a mí me gustaba dormir en la calle y saben por qué porque la situación en la que yo estaba yo sentía que yo no merecía otra cosa más que dormir en la calle junto con los perros o con las vacas o con lo que fuera yo sentía que mi lugar era en la calle entonces yo deseaba deseaba que hubiera un alcohólicos anónimos por acá y poder ir y poder contar porque ahí lo bonito es la compañía contarse las cosas que uno ha sufrido y se consuelan entre todos son programas muy buenísimos y yo felicito a esas personas que entregan mucho tiempo en luchar con gente que en la situación que yo estaba a través de esos programas programas que son muy buenos y y no no tienen ninguna financiación de ningún este ni del gobierno de ninguno en que nadie le dan dinero para eso son son gastos que a veces una o dos personas suplen y hay muchas personas que les ha ayudado alcohólicos anónimos u otras instituciones pero yo en mi caso no yo no tuve necesidad de ir a eso y es lo que yo le explicaba a la gente que 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 o sea hay miles de formas de dejar y entonces el problema radica en que por ejemplo en mi caso yo siempre he vivido soltero toda mi vida pero en mi caso digamos que si hubiera tenido mujer y mi mujer me hubiera dicho sabe que si no deja de tomar yo me voy entonces vengo yo y digo no yo voy a dejar de tomar porque mi mujer se va y en una dejas se va entonces allí tomo entonces no tiene sentido arraigarse a dejar un vicio coaccionado por terceros como lo he dicho en todos mis vídeos si uno quiere dejar un vicio tiene que dejarlo por amor propio entonces yo lo que te puedo decir es esto y yo a pesar de que era un borracho perdido de lo más perdido yo aceptaba que tenía un problema y el aceptar es el principio de un cambio porque cuando yo no estaba tan fregado del vicio a mí me decían y voy a tener un problema de alcoholismo nombre les dije yo yo domino esto yo tomo cuando yo quiero ese es un problema pero tremendo pero ya después cuando de verdad me hice borrachamente perdido yo si lloraba cuando alguien me aconsejaba por ejemplo ahí está mi amigo giovanni alférez en ese hombre para mí fue una de las personas que más me impulsó a dejar de tomar porque él él me tocaba una parte de mi vida que me dolía este hombre me conoce a mí yo anduve con él varias veces que él es radiotécnico y anduve varias veces con él y él veía que yo rápido estaba aprendiendo y me decía así crudamente no te da vergüenza y me decía ser tan inteligente y ser tan tonto como andas desperdiciando tu vida y este hombre una vez me ofreció llevarme a una casa que tenía este muchacho toby júnior tenía una casa por aquí en santana de parte del tabernáculo bíblico bautista una casa donde supuestamente rehabilitaban gente y este hombre me ofreció llevarme yo yo tenía ganas de irme pero yo andaba crudo decía yo para amanecer mañana crudo allá voy a amanecer hecho pedazos así que no me quise ir pero lo que les quiero contar es que yo cuando andaba borracho o de goma yo me metía a las quedadas y yo lloraba pero amargamente parecía que mi mamá se me había muerto yo lloraba yo le decía señor yo quiero dejar yo ya no aguanto esta vida entonces yo creo que el haber sido siempre sincero con dios y también las oraciones de mi madre porque mi madre oraba por mí y no importa la religión en la que tú creas cuando una madre ahora como que las cosas cambian y yo creo que el haber sido siempre sincero primero conmigo o primero con dios y después conmigo o primero conmigo después con dios no sé pero el haber sido sincero conmigo mismo yo creo que fue parte importante para poder dejar porque yo a nadie le negaba ya cuando estaba de verdad destruido yo a nadie le negaba que estaba mal y yo no me escondía para tomar alcohol yo me lo tomaba donde quiera que fuera y yo me quedaba a dormir donde fuera yo ya no tenía vergüenza yo no tenía voluntad entonces yo siempre que oraba yo le decía a dios mira mira señor le dije para qué sirvo yo para qué sirvo yo así como estoy yo ando hecho un despojo humano yo ando hecho una piltraja yo ando o sea ya no hallaba ni con qué compararme y yo le decía pero pero tú que ves con los ojos de la espiritualidad si ves algo bueno en este pedazo de porquería sácame de aquí porque yo ya no puedo te entrego mi espíritu mi voluntad y mi cuerpo y haz un milagro pero no radica sólo ahí porque yo tuve que ir a parar al hospital pasar en coma cuatro días quedar mi lengua así esas señas que ustedes ven ahí son convulsiones que yo tenía yo me escapé a partir los nervios los nervios sensitivos de mi lengua me los escapé a partir o me parte algunos tengo el 50% menos de sensibilidad en mi lengua pasé tres meses sin poder hablar una señora muy querida para mí que yo le digo tía dina se reía cuando llegaba a la tienda y le pedía a un jugo así le dejó a un jugo y ella me quiere mucho ella no se burlaba de mí ni nada de eso no que la barriza hoy después incluso todavía me recuerda mi hija te acuerdas cuando ella me decía yo no podía hablar para hacer tres meses sin poder hablar porque mi lengua quedó un 10% quedó pegada el 90% yo me la había partido cuando yo convulsionaba con mis dientes me la escapé arrancar yo tengo cicatrices en toda mi cara entonces a esas personas que me han escrito yo les digo se me hace un poco difícil explicarles algunos porque pues claro me han dicho que no creen en dios pero los que sí creen yo les puedo decir la experiencia que yo tengo que yo fui sincero con dios yo no le escondí nada a dios dios todo lo mira pero necesita que uno se lo confiese de boca entonces y de corazón y con todas sus fuerzas pedirle que si para algo sirve uno estando aquí en la tierra como en el caso mío que lo saque de allí pero una cosa si te voy a decir querido amigo dios puede ser el rey del universo y tener todo el poder que quiera pero dios tiene un pequeño problema y me van a decir alexander estás loco cómo vas a creer que dios va a tener problemas si el problema de dios es que dios solo actúa por amor entonces dios tiene barreras que no puede cruzar y una de esas es cuando tú no abres tu corazón ni tu mente dios no se va a obligar a entrar el otro si el otro no necesita que tú le abras tu corazón el otro de entra por la vista por los oídos pero dios entra solamente cuando tú abres la puerta y esa puerta la puedes abrir solamente de adentro no se puede abrir de afuera dios no va a llegar y va a quitar llave la llave la tienes que quitar tú y no importa cuánto llores cuánto grites cuánto patalees si tú no le abres tu corazón a dios y le dices que te cambie aunque dios quiera cambiarte no va a poder